de lo que eran los hongos dentro de la ecología, parte de su historia, el valor antropológico, alimentario y de salud de los hongos, entre otras cosas vimos cómo hay una gran variedad de hongos que pueden servir al ser humano. Cuando hablamos de hongos entonces estamos hablando de organismos muy complejos que son macroscópicos cuyo cuerpo verdadero a veces no observamos, si no únicamente observamos la parte final, el tallo y una pequeña estructura tuberculosa a la que llamamos seta, las setas ya sabemos todos lo que conocemos como los pequeños hongos comestibles, ya estuvimos viendo cómo hay gran variedad de setas que sirven como alimento, las setas de naturaleza más común, estuvimos viendo los champiñones por ejemplo de índole alimenticio parece ser que los alimenticios y los medicinales despiertan gran interés, sin embargo muchos de los alimenticios tienen una gran capacidad además medicamentosa, aunque la intención en principio no sea así, recordamos por ejemplo en México hay una gran variedad de los principales estados productores del hongo, Veracruz, 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 Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, son los principales. Entonces, vimos cómo hay algunos muy apreciados por la cocina, Boletus Edulis, que se describe como un sabor muy suave, muy similar al de los lácteos y el Boletus Lactarius Delicius, el Lactarius Delicius, el Lactarius Delicius, tiene un sabor muy similar también al queso, el Lactarius Delicius, Rosula Brevipes, la variedad Amanita, la Amanita Cesárea o Caceria, Caesárea, es la principal Amanita, alimenticia, porque la mayoría de las Amanitas resultan tóxicas, los Agaricus y especies de Agaricus, los Agaricus Campestris, por ejemplo, son esos pequeños honguitos blanquecinos con manchitas en su superficie, con un tallo estilizado y el cuerpo ancho. Los Agaricus Visporus, Agaricus Comunis y el Agaricus de París, es lo que conocemos como los champiñones comunes, ¿verdad? Eso que los ponemos ahí en la ensalada, en las hamburguesas, etcétera. La Morquela Esculenta, las Morcillas, y el Cuitlacoche, o mejor dicho, Huitlacoche, ¿verdad? Ya parece que hay algo de controversia con el lenguaje coloquial mexicano. Y se dice que el Huitlacoche es ese hongo, el Hustílago Maidis, que invade la mazorca del maíz y que, para términos precisos, el Hustílago, el Huitlacoche, tiene un mayor valor que el propio elote, que el propio maíz, debido a que el hongo tiene la capacidad de extraer y modificar nutrientes y de concentrarlos. Entonces, esa es la capacidad del Hustílago. Cuando el Hustílago invade la mazorca del maíz, no lo hace sencillamente como para citarlo cuando éste ha sido cosechado, sino desde el principio. Por lo tanto, concentra los nutrientes a través de la misma planta y aprovechándose de las raíces. Entonces, el Huitlacoche, el Saccharomyces cerebeciae y el Saccharomyces poloardi, que es parte de los probióticos. El Saccharomyces cerebeciae ha sido ampliamente estudiado. Este es el principalmente lo que se conoce como levadura de cerveza. Entonces, la mayoría de las madres que tienen experiencia en la nutrición infantil pueden decir el valor de la levadura de cerveza para la obtención de algunos nutrientes. La levadura de cerveza, entonces, es un hongo microscópico que, mediante su metabolismo, produce el complejo, parte del complejo B. Sin embargo, esta Saccharomyces cerebeciae, a mí en lo particular, no, todavía no estoy compartiendo imagen. Déjenme compartirles, a ver si no se me pierde aquí. Ok, ahí va. Ahí va. Ok. Bien, ahí está. La Saccharomyces cerebeciae, a mí me llamó la atención, ya tengo algunos años, por lo menos, en conocimiento y estudio de los probióticos, entre otros. Pero el cerebeciae llamó mucho mi atención porque pude ver algunos documentos de que este microorganismo ha sido ampliamente estudiado desde diferentes ópticas. Sí, ¿sí se compartió la imagen, chicas? A ver, alguien levantó la mano. Sí, profe. Elsa tiene la manita arriba. Sí, Elsa. ¿No? Ok, bueno, es que vi la manita arriba ahí de Elsa. A ver, dice... Ok. Bien. Les decía, la Saccharomyces cerebesía tiene un complejo proteínico que hace que la vitamina, la biotina, la B8 y la B7, es decir, biotina y vitamina H, se puedan fijar o absorber fácilmente a los sistemas, porque la Saccharomyces provee esta molécula compleja para que se absorba hace que la vitamina B sea viable. Entonces, esto me dio la idea de un concentrado de este Saccharomyces y la agregué a un producto de una vitamina B7 y B8, es decir, la biotina y la vitamina H, micronizada, microparticulada y además con el concentrado de la Saccharomyces que provee esta proteína fijadora del complejo B. y desarrollé un esmalte, por decirlo así, no propiamente un esmalte, sino un tratamiento en brocha para las uñas. La diferencia es que este tratamiento para las uñas está optimizado por estas dos cosas. La disposición de esta proteína marcadora, de esta proteína fijadora, de la biotina y de la misma vitamina micronizada, es decir, en micropartículas de tal forma que se pueden absorber a través del epitelio proximal y llegar a la matriz unguial, que es donde interesa. No nos interesa llevar la biotina a la lámina unguial, no a la matriz. Entonces, ese producto que tengo, pues lo fui desarrollando a través del tiempo y fue que ya lo puse ahí a disposición. Hay algunos productos que me los hicieron llegar ahí como una contribución y me dijeron, miren lo que tengo aquí, me ha funcionado y adelante. Pero la mayoría son situaciones de productos de creación mía, ¿verdad? Entonces, es una acotación aquí, refiriéndome precisamente a las acaromises. Los medicinales, vimos como muchos de estos sirven, por ejemplo, para poder hacer los antibióticos. Hay algunos otros como el aspargillum niger, el acromonium, estreptomisis griseos, diversos mucorales y el ganodermo lucidum. El ganodermo lucidum ahorita está como muy de moda porque recordemos los boom a través del tiempo. Basta recordar en los años, me parece que fue en los 90, cuando todo mundo buscaba el jugo de noni y el jugo de noni y el jugo de noni. Después de eso buscaban otros activos. Después la uña de gato y así. Bueno, pues ahorita le tocó el ganoderma. Más adelante no sé qué suceda. Sin embargo, está claro que los beneficios de estos no deberían de ser pasajeros. Sin embargo, la industria del bienestar, la industria de salud, precisamente se encarga de darles difusión y después de llevarlos al olvido. Hay que recordar el llamado calcio de coral y el calcio de coral y para tus desgastes articulares y tu dolor articular y ya todo el mundo se olvidó del calcio de coral, ¿no? Entonces, vamos, vemos cómo hay una, todo un estudio de los hongos, lo que se conoce como la micología, ¿verdad? Y parte de lo que es el estudio de los hongos que producen enfermedades son del interés de la micología médica. Bien, ahora continuamos. Características generales de los hongos. Los hongos, podemos decir de alguna forma, los hongos son organismos eucariontes, es decir, están formados por células eucariotas. Los hongos microscópicos, los hongos microscópicos y aún los macroscópicos, cuando hablamos de los microscópicos decimos que son microorganismos. ¿De qué clase? No son animal, no son vegetal, son precisamente del reino fungi. Sí, pero recordemos que tenemos dos clases de células, las eucariotas y las procariotas. Las eucariotas contienen, entre otras cosas, un núcleo. Un núcleo ordenado con el material. Sí, no sé quién compartió una imagen. Ahorita no tengo cámara para eso. Tienen un núcleo organizado. Este núcleo, pues, contiene todo el material genético, que se llama genoma, y otras características que van a ser fácilmente diferenciables. Una célula eucariota de la procariota. Sí, ya mencioné, la membrana bien definida. Son aerobios, es decir, requieren de la respiración de gas, especialmente el oxígeno. Sin embargo, hay otros gases que ellos aprovechan cuando no lo hacen a través de la Tierra. Tienen que fijar el nitrógeno y entonces mandarlo a la atmósfera. Son heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofo? Ellos tienen que obtener el nutriente externamente. Ellos no lo producen. Lo producen las plantas, los vegetales, ya son autótrofos. Los hongos no, son heterótrofos. Entonces, tienen que buscarlo por fuera. Así como nosotros, nosotros, el ser humano, somos omnívoros, pero somos heterótrofos. Nosotros no, no fabricamos nuestros nutrientes. El único, el único formato molecular que equivaldría a un nutriente sería la vitamina D. La D3, la colecalciferol, ¿sí? Pero somos básicamente heterótrofos. Esto explica por qué la onicomicosis tiene como objeto comerse la uña. Así es como el hongo no produce su propio alimento. Entonces, tiene que comerse tu uña. Así es que, entonces, la mayoría de los microorganismos que invaden la lámina honguial tienen como objeto comerla, despedazarla. Pero para eso, necesitan una serie de sustancias llamadas enzimas que van a predigerir y luego absorber. Hacer la predigestión, luego viene la absorción y lo que queda allí es un desecho, es un metabolito, es la masilla, son los detritos. Entonces, tarde o temprano, estos microorganismos que invaden tu uña la van a acabar, se la van a comer. Pero, como ya vimos, como ya vimos, estos, también les encanta los glúcidos, los azúcares. Así es que, junta estas dos características, les encanta los aminoácidos, los enlaces de azufre, este, puestos en los aminoácidos, y el hecho de que les encante los azúcares, ¿qué va a suceder? Por eso es tan difícil eliminarlos de un diabético. Porque el diabético tiene una fuente inagotable de azúcares. ¿Se fijaron? Entonces, esto explica en parte por qué es tan difícil tratar una unicomicosis. Porque les estás dando la bienvenida, les estás dando de comer, los mantienes calientitos, felices, cuidados, no se van a ir. Si a esto le agregamos, pues, que el sistema inmune deprimido no les hace ruido, no los identifica, no los marca, no los ataca, nada, ahí se quedan. ¿Y entonces qué? Esto explica por qué es tan difícil tratar una unicomicosis. Para quienes no hayan visto en mi canal del YouTube Podología Complex, ahí tengo un video que explico más ampliamente por qué es tan difícil tratar las unicomicosis. Entonces, las invito, si no lo han visto, véanlo. ¿Sí? En general, no mótiles, gracias a Dios, porque entonces sí, se brincaban de una a la otra. Nada más con ir a dormir, ese honguito se camina y se va para el compañero, ¿verdad? Entonces, realmente es difícil que la unicomicosis se contagie con la convivencia. ¿A qué grado vas a convivir con alguien? ¿Cómo para decir que, ah, ¿sabe qué? Mi marido tiene unicomicosis, ya me la pegó, ¿ah? No. No, ni vas a andar contagiando de la unicomicosis, es decir, ahí, acercándole tu uña, haciéndole la demanda, acercándole a alguien, ni así lo contagias. Ok, pero ¿qué tal en el baño, es realmente difícil? El contacto debe de ser reiterado, es decir, continuo, estrecho, porque incluso ya se han hecho algunos experimentos donde se ha tomado material vivo, en fresco, de uñas micóticas, se han inoculado debajo de las uñas en pacientes sanos y no se ha logrado enfermarlos, entonces, ¿qué está pasando? Dicen, a ver, entonces, ¿qué? Es un mito que se van a contagiar en las duchas, los baños, los gimnasios, las albercas, no, no es un mito, lo que estoy diciendo es, ¿crees que por una sola ida a un club, a una alberca, se te va a contagiar el hongo, la unicomicosis? Hay ciertas circunstancias que se parecen más al azar para que te contagies, ¿verdad? Si crees en la filosofía del hado, del destino, pues bueno, el destino quiso que te enfermaras de unicomicosis, ¿verdad? Pero dices, o no, no puede ser. Entonces, es más fácil, vamos a decir, que un individuo que acurde cada tercer día al gimnasio, tiene contacto directo en las duchas, en la duela, en el piso, etcétera. Y, ¿qué va a ocurrir? Primero va a ocurrir un pie de atleta, después un intértrigo y al último la unicomicosis. Por lo regular no ocurre la unicomicosis sola y ya no, va a haber un historial de pie de atleta. Ah, es que marqué, ya no me contestaste, pero dije no, ya. Ya andaba bien cansada, yo creo. Qué bueno, hija, que te... Bien, continuamos. Bien, chicas, les repito la regla, pónganle ahí quiénes son, ¿verdad? porque curiosamente cuando necesito comunicarme con alguien, ese alguien dice invitado, pues ya no supe, ¿verdad? Qué chistoso. Bueno, entonces les decía, es muy improbable, pero si casi, casi estás haciendo del club, la alberca y demás, tu casa, pues es más probable que te contagies. de ahí que se han hecho estudios, pues, de algunas personas que constantemente acuden a estos lugares y entonces dicen, factores de riesgo, acudir gimnasios, albercas, etcétera, para contagiarse de la onicomicosis, pero hay algo muy curioso, que por el hecho de recabar datos que algunos de estos pacientes han acudido a sus lugares, luego entonces dicen, ah, ese es factor de riesgo, sí, pero no. Los factores de riesgo es por cada mil personas que visitan los gimnasios, las duchas, cien se contagian con onicomicosis, ¿verdad? Por cada mil, cien, o sea, el diez por ciento. Luego entonces vamos a decir, ah, entonces, factores de riesgo de contagio de la onicomicosis en gimnasios, albercas, clubes, deportivos, etcétera. Entonces, no, lo que deberíamos de decir es, factores de riesgo de contagio en albercas, clubes, duchas, gimnasios, etcétera, del diez por ciento de riesgo. Eso sí sería lo correcto, ¿verdad? Pero no. Nada más nos dicen que como es un factor que ocurre frecuentemente, pensamos que ya es factor de riesgo, pero no siempre sucede así. No sé si ya exista alguna tesis, algún documento de estudio en que corrobore lo que estoy diciendo. Es decir, se ha hecho en verdad un estudio serio, epidemiológico, a lo que conocimos como prevalencia, prevalencia de onicomicosis en asistentes a duchas y gimnasios para la relación de la onicomicosis, o sea, prevalencia de la onicomicosis en la asistencia de personas a duchas y gimnasios. Creo que no. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A veces ocurre en esta clase de sesgos. Bien, durante la Segunda Guerra Mundial se iban los aviones, la Fuerza Aérea, tenían enfrentamientos en el aire, se iban 20, 30, regresaban 17, derribaban 3 o derribaban 5, regresaban 15, aterrizaban los aviones y entonces los técnicos observaban los agujeros en los aviones y entonces decían, mira, aquí pasó este agujero de bala y a este agujero, ¿sabes qué? Vamos a hacer un mapa y vamos a reforzar el avión en todas estas partes. Vamos a hacer puntos estratégicos para reforzar el avión. Pero esto pudiera parecer algo lógico, ¿verdad? Porque si estamos viendo por estadística que cerca del motor es donde más perforan las balas, vamos a reforzar ahí, pero no, esto es un error. ¿Por qué es un error? Porque las aviones que derribaron nunca las recuperaron. Si hubieran recuperado todas esas aviones derribadas, como se supone que debe de ser la investigación de una escena del accidente aéreo como lo hace modernamente, si hubieran recogido los restos de esas aviones, hubieran visto qué fue lo que finalmente las derribó. entonces aquí el interés era investigar qué puntos de impacto produjo que estos aviones se fueran a tierra, fueran derribadas. Pero ante la falta de esos datos, pues entonces extrapolaban la hipótesis y entonces llegaban a la conclusión. Entonces, es erróneo, ¿verdad? Entonces, no, ese es un error, es un sesgo. Por lo tanto, hoy día se dice que es un riesgo acudir a los gimnasios o las duchas cuando en realidad no hay una relación clara ahí a lo que conocemos como variables dependientes. Para determinar variable dependiente, el número de personas que acuden a los gimnasios y sus características previas de salud, es decir, son inmunocomprometidos, han tenido historias previas constantes de infecciones, resfriados, etcétera, tienen problemas como enfermedades autoinmunes comunes como lupus, ictiosis, etcétera, entonces sí cobraría más valor esa idea. Entonces, gracias a Dios, no son mótiles, sin embargo, existen algunos hongos flagelados, tienen una especie de latiguito, una colita larga, incluidos en las divisiones kitridiumicota y omicota, que eso sí se mueven, pero, dice, como fitum insidiosum, ay, Dios mío, entonces, estos critidiomicota y omicota, hay que tenerles miedo, no, porque estos critidiomicota y omicota necesitan de agua, son acuáticos, entonces, más bien, deberías de pensarla más de una vez, en meter los pies en cualquier charca, y más si vives en zona tropical, y aumenta tu riesgo tres veces más, si eres diabético, si fuiste trasplantado, si estás tomando algún inmunosupresor, ¿verdad? Entonces, en la medio de reproducción, se reproduce mediante esporas sexuales y asexuales, esto es, que hay intercambio o no hay intercambio de material genético, es decir, la reproducción sexual asegura, asegura, en teoría, un proceso de regeneración, es decir, de asegurarnos que exista la menor cantidad posible de fallos en el momento de copiar la información genética. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate entonces en estos, los hongos pueden bajo ciertas condiciones elegir si lo hacen de forma sexual o de forma asexual, es decir, necesito un compañero con el cual intercambiar o yo solita como la mamá del gordolfo gelatino, lo hice yo solita. Entonces, este, sí, hay sus ventajas, hay sus desventajas. Yo les decía, por ejemplo, este, que el hecho de tener descendencia con parientes más o menos cercanos va a provocar una verdadera, un verdadero problema de degradación genética. Estos casos son conocidos como endogamia. La endogamia, entonces, hay mucha información, documentales, videos cortos en el YouTube que hablan acerca de los peligros de la endogamia. Te vas a dar cuenta que la endogamia les pasó factura a la mayoría de las familias de los nobles porque como son ellos raza escogida especial, no se podían casar con quien sea, la sangre debería de mantenerse allí, entonces se casaban con parientes cercanas, sobrinas, tías, primas, etcétera. Y entonces, ¿qué ocurría? Tienes que ver ahí todos los casos ocurridos de endogamia en las familias reales, tanto de la casa de los Borbón como del resto de las casas, los Salzburgo, que fue la más golpeada, los Salzburgo. Este, Felipe el Hermoso tenía una quijada el doble del tamaño de Samuel García, así, gigantesca, tenía ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre, no, no es prognatismo, la mandíbula grande, ¿verdad? Entonces, ahí está un ejemplo de endogamia, esto explica por qué en las últimas tumbas egipcias se han encontrado en varias ocasiones pequeñas momias, niños que fueron abortados, y se entiende que fueran abortados pues porque pues el faraón se casaba con su hermana, con sanguínea, y entonces era obvio que iba a haber fallos en la génesis del bebé, así es que había abortos espontáneos, espontáneos vamos a decir, pero en realidad eran genéticamente inviables, de ahí que les decía yo, les comentaba que por ejemplo hay algunas culturas, los Inuit, los Esquimales, este, la tribu más numerosa de los Esquimales son los Inuit, que durante miles de años han vivido en el aislamiento completo, pero ¿cómo es que ellos no sufren de endogamia? ¿Cómo es que no llegan a degradarse por las situaciones de endogamia? Porque ellos tienen una costumbre que en cierta medida, aunque no tengan conocimientos netamente científicos, el conocimiento empírico transgeneracional les dejó la idea que cada cierto tiempo cuando había un extranjero que visitaba el lugar tenían que ofrecerle una mujer joven sana para que la embarazara. De esa manera dejaban entrar genes nuevos y evitaban todos los problemas de la endogamia. Entonces, ahí está. Entonces, son situaciones de tribus que vamos, no vamos a juzgarlos desde el punto de vista de la moral porque ellos están fuera del alcance por lo menos de la moral occidental y de otros principios. Literalmente, si ellos no hacen eso, se enfrentan a la extinción. Si no lo hacen, se pueden extinguir. bien. Sí, es el bueno, sí, yo, bueno, es el prognatismo. Ok, gracias. Bien. Entonces, tienen dos tipos de células fúngicas, las somáticas que incluyen núcleos muy pequeños cuyo proceso de división es por mitosis ordinaria, como serían las células de nuestro cuerpo. Las células animales, vegetales y las de incluido al ser humano como dentro de los animales eucariotas, se dividen por mitosis. ¿Sí? A esa les llamamos células somáticas y las reproductoras que contienen núcleos muchos más grandes y cuya división celular es por meiosis y esto también aplica al ser humano. Entonces, cuando nosotros referimos a células somáticas, soma, cuerpo, corporal, soma, cuerpo, soma, cuerpo, entonces se refiere a todas las células que forman el cuerpo, pero se separan de las células, las células reproductoras, es decir, gametos. Entonces, estas contienen todas las células que forman su cuerpo, las somáticas y esas especializadas para la reproducción que, vamos a decir, se presentan en varias formas, en conidios, ascos, asco conidios, esporas y pues esporas, etcétera. ¿De acuerdo? Esos son los medios de reproducción de los hongos, tanto macroscópicos como microscópicos. Al igual que otros eucariontes, las células del hongo, las células fúngicas, poseen mitocondrias, sistema endomembranoso, dicteosomas o cuerpos cisternales, como que algunos autores lo corresponden con el aparato de Golgira, acuérdense de sus clases de secundaria, ¿no? En secundaria en biología se ve esto, la configuración celular desde la secundaria, los cuales derivan microvesículas y microvesiculillas. Las primeras pueden corresponder, microvesículas y macrovesículas pueden corresponder al retículo endoplasmático y son ricas en quitina sintetasa. Ya habíamos dicho entonces que es una enzima que produce ¿qué? La quitina. Entonces los hongos van a ir produciendo a través de los procesos de la nutrición una síntesis de un polisacárido muy denso, muy denso, que luego tiene que ser despedazadito en partes, por eso es la quitina sintetasa para formar quitina. Si se acuerdan qué es la quitina, les dije la quitina es un aminoácido que forma el esqueleto o exoesqueleto, mejor dicho, de los insectos. De los insectos, un exoesqueleto. Nos vamos a decir que cuando comemos insectos, entre otras cosas, nos estamos nutriendo de esto, de quitina y es muy abundante en el esqueleto del hongo, de los hongos ricos en quitina. Así es que entonces equivale a decir que estamos comiendo material similar al de los insectos, la quitina. La membrana celular basal está bien organizada y contiene grandes cantidades de esteroles. Los esteroles entonces son unas sustancias básicas que van a formar sobre todo la pared celular, la pared celular, pero a diferencia de las células animales, en los hongos no les llamamos colesterol, sino ergosterol. Es la diferencia ergosteroles. Y habíamos dicho que la mayoría de las sustancias antimicóticas, el mecanismo para tratar de limitar el crecimiento o matar el hongo es precisamente rompiendo y dañando los ergosteroles. de esta manera literalmente se hace agujeros en la membrana plasmática del hongo hasta que éste muere. Así. Eso es uno de los principales principios de la farmacología contra los hongos. esto es similar a la presencia de colesterol en la célula humana y fitosterol en la planta, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Todos estos colesteroles es un gran grupo. Hay los colesteroles, tenemos el colesterol en la célula humana, el fitosterol, algunos fitosteroles muy conocidos aquí en las plantas son las parafinas, las ceras, ceras vegetales, ceras y parafinas. En la célula humana, en la pared de la membrana celular, hay unas muy similares que les llaman serinas y mureínas, mureínas y serinas, dimetil, colina, eutinil, serina, etcétera, dimetilcolina, eutinil, serina, esos son tipos de colesteroles presentes en la célula humana y en las plantas pues la cera, las parafinas, etcétera. Entonces, los ergoles, estos ergosteroles se encuentran prácticamente en todos los hongos, son los ladrillos, ¿verdad? Los ergosteroles. Con algunas excepciones como ciertos microorganismos de transición, tal es el ejemplo del neumocitis spidus spisis, debido a que el ergosterol es una sustancia elemental de la conformación de la membrana fúngica, ya lo dije, muchos antimicóticos actúan a nivel de la síntesis y captación especial de estos, ya lo dije, y que entonces sirven como fungistáticos, es decir, le haces planificación familiar al hongo y le dices, hey, no te puedes reproducir, ese es el fungistático o de plano fungicida, polienos como la terbina fina y los azoles, ketoconazol, itraconazol, fenticonazol, boriconazol, everconazol, etcétera, ¿sí? las alinamidas, a que aquí no se, no se hablan, pero también tienen una influencia directa sobre los ergosteroles de membrana y sin embargo, estos bloquean su configuración o su conformación en diferentes niveles y por tanto, dejan una membrana defectuosa con grandes espaciporos, ya lo dije, ¿verdad? Le forman ahí agujeros. Igual aquí, la N-acetilglucosamina, la pared celular es una de las estructuras características básicamente formadas por la quitina y aquí está, quitina para los cuates y para los biólogos y químicos N-acetilglucosamina, glucanas, mananas y derivados celuloides, ¿a qué te suena la glucosamina, verdad? Ahí está, entonces los glucosamínglicanos también influyen en la construcción de el líquido senovial, este, algunas membranas de unión, los, este, tendones, meniscos, etcétera, de ahí que la ciencia médica nos dice que hay que consumir glucosamínglicanos, entonces aquí se deriva las N-acetilglucosamina y se derivan en estos, ya dijimos, glucanas, mananas y derivados celuloides, les había dicho, las mananas tenemos una forma especial de azúcar, de azúcar llamada manosa, manosa, la manosa está despertando gran interés en el mundo del deporte, así como si tú vas al gimnasio porque quieres tonificar o de plano hacer metamorfosis a tu cuerpo con rutinas de alterofilia, pesas y flagelar tu cuerpo hasta el extremo para que este cambie, entonces sabes lo que es la N-carnitina y algunos otros productos proteicos aislados de la leche, de proteína de soya, el óxido nitroso, etcétera, para la estimulación del crecimiento muscular, sin embargo se ha visto que la manosa tiene un efecto mucho más radical y rápido en la reconfiguración muscular, pero por ende la manosa es todavía más cara que los otros derivados que les he estado mencionando y aún así hay muchos nutriólogos clínicos, nutriólogos como tal y nutriólogos del deporte que desaconsejan y que dicen la carnitina la carnitina y el óxido nitroso no sirve para nada estás tirando su dinero sin embargo aquí no vamos a hablar de esto pero les dejo en contexto por si ustedes quieren entrar a investigar más los glucopéptidos y aquí está la mano mano proteínas la manasa mano proteínas estos últimos le proporcionan cierto grado de flexibilidad son de gran importancia para su taxonomía y propiedades antigénicas cabe mencionar la diferencia de la pared celular de los hongos respecto de otros organismos por ejemplo el de las bacterias que está formada por derivados de ácidos N acetilmuránico se fijan N acetilmuránico aquí es N acetilglucosamina pero aquí es acetilmuránico por eso les dije hace un momento que la célula animal incluida la humana en realidad hablan de mureínas acetilmuránico mureína N M mureína y acetil neuramínico acetil neuroamínico de las aminas sí vitaminas entonces son derivadas precursoras de algunas vitaminas ¿sí? entonces de repente no quiero que esto parezca que son trabalenguas sé que son difíciles y que a lo mejor ustedes no tienen mucho conocimiento clínico pero recordemos que ahí en tu libretita de notas nada más apunta aquí esto y después relees y luego entras y esta clase queda grabada ¿de acuerdo? y habíamos hablado la N acetil neuramínico en los vegetales por celulosa en los vegetales por celulosa y sus derivados y en los insectos y crustáceos por quitina ya lo había mencionado entonces de ahí que muchos establezcan una injusta comparación entre las cucarachas de la cocina y los camarones si han visto por allí propaganda disfrazada vegana donde te ponen la foto de una cucaracha asquerosa y luego te ponen la foto de un rico camarón y te ponen ¿sabías que el camarón es la cucaracha del mar? y yo dije síganse esforzando no voy a dejar de comer camarones síganse esforzando ya cuando nos vendan la idea pues de que la carne es súper mala que tiene una súper bacteria que la gente se está muriendo que está volviendo loco que la enfermedad de las vacas locas se transmite al ser humano que hay un súper parásito microscópico no sé cómo lo vayan a hacer pero nos van a quitar el acceso y el derecho a comer carne ya se fijaron por ahí en un pequeño video que les pegué este hace tiempito hace como dos años cuando empezó la pandemia había mencionado en alguno de los grupos de los alumnos ya está ocurriendo dos investigadores de medicina de Yale nos están vendiendo la idea de que bañarse es malo uy bañarse es malo te va a llevar el coco entonces la cuestión es que no hay ninguna evidencia científica ya hice la búsqueda ahí no hay un solo documento capaz de decir con un estudio en 250 este individuos a través de seis meses que dejaron de bañarse o 1230 individuos de la comunidad de tal aldea en en Perú cinco años sin bañarse o sea no sé nada de eso verdad pero eso es tan solo parte del contexto para que vean que la idea es llevarnos cada vez al extremo contra la pared y literalmente decir y ahora que voy a comer verdad entonces por eso les decía mientras que no llegue la crisis de salud y ahora nos quieran vender la carne con impresoras 3D porque créanme que si nos van a prohibir comer carne es porque ellos ya están buscando la manera de hacerse ricos no creas que nos van a decir ay por el bien de la humanidad y el impacto ecológico no es billete siempre es billete siempre 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 es billete siempre entonces no me temo que todas esas empresas hay una empresa ay se me fue el nombre yo no sé si usted me recuerda en la marca esa que tiene el 80% el 80% del mercado mundial de carne el mercado mundial de carne lo tiene una sola marca entonces que que van a hacer ellos se van a ir a la quiebra no ellos ya se están preparando para hacer la carne artificial la cuestión aquí es la siguiente y si van a hacer carne artificial de dónde van a sacar la materia prima ahora si se va a cultivar el laboratorio cuál va a ser el impacto ecológico en vez de tomar la célula animal directa es decir nutrición horizontal ahora resulta que tenemos que hacer la nutrición vertical la nutrición horizontal es la más eficiente no la vertical entonces ahora resulta cuánto va a costar producir un kilo de carne sintética lo mismo o más barato y me sonó comercial cuál va a ser el impacto se va a necesitar agua y una serie de preguntas si un ejemplo bien simple voy al oxo les digo bolsa no no hay bolsa estoy hablando de años para atrás pero aquí tenemos esta de papel son cuatro pesos verdad y le dije al dependiente oye pero esto de que cero bolsa por qué ah es que es para proteger el planeta contra la contaminación los plásticos y le dije oye pero bueno es absurdo le dije que digas que cero bolsa de plástico para no contaminar y me estás vendiendo una bolsa de cartón la cual para producirla tuvo que ser lavadas diez veces tienen que lavar el papel quién sabe cuántas veces para poder hacer esa bolsa de papel entonces pues sí no contaminé ah pero sabes qué cuánta agua desperdicié ya verdad entonces dije yo no entiendo el ser humano tan absurdos entonces siempre es el condenado dinero siempre el dinerito entonces pues ya quitarnos la carne y luego no se bañen entonces yo por eso les decía les decía cuál va a ser la alimentación del futuro para los pobres no estamos hablando del pelón de Jeff Bezos dueño de Amazon o al niño escapista dueño de Tesla ¿ya? que ellos este ellos viven en su propia mansión este tienen una escuela con maestros propios y los educan en casa pero en una escuela dentro de la empresa los aíslan del mundo entonces ellos como millonarios pueden aislarse del mundo pero los que nos quedamos acá ¿qué? entonces les decía la nutrición del futuro ¿qué va a ser? hongos lombrices hongos lombrices y ¿saben qué? tierra ¿cómo que comer tierra? así como lo hay pero no es cualquier tierra se tiene que hacer un proceso ahí para extraer nutrientes de tierra entonces hay que irnos preparando bien nutrición los hongos no poseen cloroplastos cuando me refiero a nutrición me refiero a ¿cómo es que vive el hongo? ¿cómo sobrevive? ¿cómo se alimenta? dijimos no poseen cloroplastos por eso no se parecen a las plantas al menos no son verdes porque no tienen cloroplastos entonces no hacen fotosíntesis de ahí que para obtener su energía tienen que chupársela a otro como vampiros chupar sus nutrientes y esto es heterótrofo debido a que no pueden manufacturar sus propios nutrientes como las bacterias pero entonces los heterótrofos como los herbívoros o los omnívoros que somos nosotros de todos modos necesitamos de bacterias ¿en dónde? en el intestino entonces la calidad de nuestra nutrición también tiene que ver con la cantidad de bacterias de allí que ha habido varios intentos y ha habido estudios de quienes comen tierra comen tierra para tener un efecto positivo en su salud pero ¿cómo que comer tierra? sí pero es una tierra este estéril tierra virgen donde no ha habido desechos industriales químicos etcétera no es tierra de ciudad que puede captar todas las formas sulfuradas del ambiente el smog todo no no vamos a decir que es como como tierrita de de cultivo en Cancuno de la cual ahí se pueden extraer nutrientes o unas formas filtradas de tierra que entonces sí podrían comerse y que deben de incluir todo tipo de bacterias beneficias al intestino entonces si hay niños escuchándome no vayan al jardín ni coman tierra y eso no estoy diciendo yo entonces declaración de descargo niños no lo hagan en casa niños no coman tierra bien su nutrición siempre es por la absorción de sustancias orgánicas simples o elaboradas y se realizan de dos maneras de dos maneras la primera como saprófitos o sea también se les llama saprobios ¿qué significa saprófito? mantengan en su mente este término saprófito saprófito cuando toman sus nutrientes de materia orgánica muerta en descomposición ahí está entonces muchos hongos microscópicos están allí porque en realidad son desintegradores su función es despedazar materia orgánica y devolverla al suelo esto es saprófito notamos entonces fíjate la función del hongo es devolver los nutrientes a la tierra por lo tanto este saprófito no va a diferenciar lo que es la materia orgánica del suelo a tu uña así de simple él nada más hace lo que está programado va a ser pero en teoría porque todas las uñas no no todas las uñas en individuos que tienen un fallo del sistema hay algo allí hay algo allí que no lo identifica como una uña sana y entonces qué ocurre el saprófito se cuela y en ese momento se vuelve lo segundo que es lo segundo parásito notamos entonces va a haber saprófitos que se vuelven parásitos cuando se nutren de materia viva notaste luego entonces tu sistema está dispuesto a dejar que el hongo entre es decir les da permiso y cuando tú le has dado permiso ya caíste el sistema inmune no lo identifica no lo marca no hace nada y es cuando invade la uña y se vuelve parásito ya viste por qué es tan difícil porque uno de los principales determinantes para la onicomicosis es el sistema inmune deprimido ¿por qué? porque le diste permiso entonces hubo una novela que después hizo una película que se llamaba The Lost Boys Los Niños Perdidos y después se utilizó este hecho en algunas películas de Hollywood donde llegaba el vampiro progenitor el jefe de los vampiros llegaba hasta el umbral de tu casa pero el umbral de tu casa dice ahí la novela el vampiro no puede entrar a tu casa si no lo invitas entonces debe de llegar el jefe de familia en ese momento y entonces tiene que decirle adelante por favor y en el momento que le das permiso ese vampiro jefe el vampiro patriarca ahora sí puede pasar el umbral de tu casa y quedas merced de él hagan de cuentas lo mismo saprófito a parásito hay algo que falla y le das permiso y ya ahí está entonces fíjense está destruyendo materia orgánica en descomposición muerta pero luego hay algo que le hace pensar a el hongo que tu uña está muerta que tu uña está muerta hay algo en el sistema que le dice adiós mundo me voy a morir y entonces el hongo hace su chamba se fijaron hay algunos estudios que nos dicen literalmente permanecer sentado te puede matar permanecer largas jornadas de trabajo te puede matar hay muchos estudios que demuestran que un individuo que pasa ocho horas sentado en su trabajo ocho horas sentado en su trabajo disminuye sus expectativas de vida como por día fíjense ocho horas diario ocho horas diarias reduce su expectativa de vida como si se hubiera fumado una cajetilla de cigarros ¿cómo cómo es eso? sí así quiere decir que tú jamás has fumado pero te la pasas ocho horas sentado en tu jornada de trabajo haz de cuenta que estás fumando porque tus expectativas de vida se van a disminuir tus expectativas de vida van a disminuir entonces ya se ha entendido pues que por cada ocho horas por cada ocho horas de trabajo que te la pasas sentado puedes perder un día de tu vida es decir veinticuatro horas de expectativa de vida fíjate nada más es mucho ¿no? entonces que terrible quiere decir entonces que en un año de haber trabajado ocho horas sentado literalmente casi casi le estás quitando un año de expectativa de vida eso está mal ¿no? entonces sí hay estudios que apuntan a esto entonces es importantísimo movernos ¿por qué sucede? porque el cuerpo humano fue hecho para mover se dejar de movernos ¿qué ocurre? el cuerpo comienza a sufrir una especie de retroalimentación negativa ¿sí? bueno el proceso de retroalimentación existen de dos clases positiva y negativa cuando hay un estímulo que acrecenta la reacción ese es positivo y cuando hay un estímulo contrario para inhibirla ese es el retroalimentación negativa ¿sí? cuando dejamos de movernos el cuerpo lo va a interpretar como si estuviéramos heridos y en proceso de muerte te has fijado un animal en el campo cuando se hiere se rompe una pata y estos son gregarios o andan en grupos por lo regular lo dejan abandonado una pata rota a su suerte y ahí muere muere de hambre muere por las infección de alguna manera pero muere ahí entonces el ser humano cuando deja de moverse el cuerpo el sistema de autoconservación el sistema de retroalimentación entonces empieza a hamblarse señales de retroalimentación negativa y entonces empieza a decrecer las funciones y comienza a dañar el sistema literalmente interpreta tu inmovilidad interpreta tus ocho horas de Netflix interpreta tus ocho horas de Amazon Prime o Prime Video mejor dicho tus ocho horas de Prime Video como que estás herido y estás dispuesto a la muerte y el cuerpo hace su trabajo y comienza a decrecer tu salud así de simple entonces eso es terrible los últimos hallazgos respecto de esto por lo tanto es imperante moverse 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 entonces imagina imagínate una vez que tú comes necesitas salir a caminar 20 minutos de caminata rápida esto se ha visto que favorece la hiperglicemia en los diabéticos todo diabético después de comer debe de salir en una marcha rápida 20 minutos para estimular el organismo y producir ciertas proteínas que los diabéticos que los diabéticos no producen que van estimular la regeneración celular la producción de insulina y una serie de cosas sobre todo el metabolismo de las grasas sobre todo el metabolismo de las grasas y este metabolismo de las grasas está vinculado con la sensibilidad a la insulina entonces caminar rápidamente 20 minutos después de las comidas deberíamos de hacerlos todos no nomás diabéticos ¿por qué? porque te echaste una Coca-Cola ¿verdad? por lo tanto caemos en inconsciencia entonces el sueño es un estado de inconsciencia necesario para que el cuerpo se actualice y se reinicie pero sin estimular el proceso de muerte ¿ya vieron para qué es dormir? para eso es dormir dormir es durante las horas que no hay sol es decir en la noche te hacen caer en un letargo e inconsciencia natural mediada por tu ciclo circadiano al que conocemos como etapa diurna o sea sueño y caes en un sueño y ese letargo evita que el cuerpo y interprete ese corto periodo de tiempo esas ocho horas que te quedas dormido como un proceso de muerte y sale peor ¿verdad? esto explica por qué sobre todo los niños necesitan irse a dormir temprano ¿por qué? porque crecen cuando duermen los niños crecen cuando duermen el ciclo circadiano la reorganización del cerebro neurogénica de los sentidos de todo es durante la noche ¿qué pasa? si tú te desvelas y duermes en el día no vas a ser normal vas a tener problemas te vas a volver malhumorado violento muchas de las veces puedes caer en depresión muchas cosas nada más por cambiarlo y hay estudios que vinculan esto entonces ahí está sin embargo dice hay algunos de esos parásitos que llegan a ser parásitos facultativos ¿qué significa facultativo? no le queda de otra obligado facultativo obligado de todos los trescientas cincuenta especies de hongos microscópicos vinculados al hombre alrededor de treinta son patógenos de estos treinta aproximadamente la mitad son facultativos ya no les queda de otra de acuerdo hay unos no facultativos que en realidad tienen doble función saprófita benéfica y parásita ejemplo los levaduriformes y el más conocido de los levaduriformes ¿cuál es? la cándida y la cándida es crucial para la salud femenina por ejemplo la salud bien por su crecimiento necesitan ¿qué necesitan sobre todo los hongos? aquí está carbohidratos ¿por qué? porque el carbohidrato es fuente de carbono y ahí está fuente de carbono ¿cuál es un carbohidrato? los carbohidratos son amplios son los sacáridos polisacáridos monosacáridos disacáridos etcétera tenemos los azúcares simples y los azúcares complejos los azúcares complejos tenemos por ejemplo el almidón la celulosa y los más simples tenemos ¿qué? glucosa sacarosa maltosa ¿ya vieron? glucosa a ver ¿qué es lo que tienen los diabéticos en la sangre? glucosa ¿ya viste por qué es tan difícil eliminar los hongos de un diabético? porque lo están alimentando como una mascota ¿no? ¿qué pasó aquella vez en que llegó un pobre gato hasta tu puerta le sacaste un plato de leche allí ¿se fue el gato? probablemente se iba pero luego regresaba ¿hace eso con un perro? díganme si no hay esa clase esa gente irresponsable ¿qué tiene sus perros en la puerta de la casa y nunca los deja entrar? y ahí están los canijos perros en la puerta de la casa los alimenta allá afuera no los deja entrar en casa y entonces dice no son perros callejeros pasa un vecino lo corretean en su bicicleta es decir la bicicleta del vecino no creo que sus perros van a andar en bicicleta lo persiguen y entonces lo muerden y el vecino oiga sus perros no no son míos están allá afuera en la calle ¿verdad? ah no son suyos ok otro día pasa otro vecino le da una patada a uno se pone a llorar y dice oiga que le hizo mi perro entonces es suyo o no es suyo es el conchismo y la comodidad entonces tiene el canijo perro allá afuera lo alimenta si es pero no es pero no se va el perro ahí se queda bien fiel ustedes creen que el diabético que constantemente tiene picos de hiperglicemia literalmente está alimentando a través del sistema al hongo ¿ustedes creen que se va a ir el hongo? para nada ahora la otra pregunta es ¿cuántos azúcares consumes al día? y no solamente azúcares dulces sino hidratos de carbono ¿cuánto consumes? azúcares dulces azúcares simples en el ser humano es tan permitido ¿cómo? que no te produzca síndrome de resistencia a la insulina 15 gramos al día 15 gramos al día mira te invito ve a tu refrigerador tienes ahí un yogur natural danone pues es yogur natural bien sano ¿verdad? pero dicen letritas chiquitas endulzado ¿cómo que endulzado? bueno y entonces vas ahí a la información dietética y dice allí 14 gramos ah que padre está bien no me paso de la dosis no dice allí porción por cada 100 gramos por cada 100 gramos 14 gramos de azúcares por cada 100 gramos ¿cuánto pesa ese botecito de yogur natural endulzado? 450 gramos a ver multiplica esos 14 por 4.5 ya te pasaste cuatro veces la dosis de azúcar ya viste ah ok entonces me voy a tomar nada más 100 gramos vea del yogur sí pero luego al rato te comiste cuatro galletas quaker ¿tienes idea de la cantidad de azúcares de hidratos de carbono que tienen las galletas quaker que porque según tú son bien sanas sabías tú que es más sano y consumes menor cantidad de azúcares ultra industrializados ultra industrializados ultra procesados con las galletas de animalitos entonces de plano si le vas a hacer al niño ahí su lonche y galletas no le pongas quaker no les pongas barritas marinela de que con fibra dale galletas de animalitos es más sana y no tiene esos endulzantes ultra procesados como la alta fructuosa de maíz que finalmente se va a convertir en una grasa densa que se va a fijar a tu hígado ¿verdad? entonces no ya vieron ¿por qué? es tan difícil eliminarlos porque se están alimentando de hidratos de carbono sacarosa ¿alguien sabe qué es la sacarosa? ¿en dónde se encuentra la sacarosa? ¿o alguien me puede dar un ejemplo de sacarosa? es un endulcorante fresco ah bueno ¿se acuerdan de esos endulcorantes que se introdujeron ahí que este en Nutrasuite Canderel y demás esos están derivados se llaman sucralosa sucralosa la sucralosa es una sacarosa al que nada más se le quitó un átomo de cloro y básicamente sigue siendo lo mismo ¿no? entonces ahí tenemos un ejemplo ¿sí? y maltosa el azúcar de la leche mira bueno viene maltosa viene lactosa pero sobre todo la maltosa pero sobre todo la maltosa en donde se encuentra la maltosa en algunos cereales da cereales luego nitrógeno proteína donde sales de nitrógeno y agüita H2O dale todo eso a la uña no se va le das comodidad temperatura oscuridad es decir calor y sudor agua claro que no se va y precisan también de que precisan los hongos iones inorgánicos comunes como en su mayoría potasio fósforo magnesio díganme potasio fósforo y magnesio ¿cómo pierde el cuerpo estas sales estos electrolitos ¿cómo pierde el cuerpo estas sales? ¿alguien me puede decir? sudando profe exacto entonces imagínate el pie metido en el zapato ocho horas al día calientitos bien alimentaditos y en la mañana les diste su dotación de glucosa en la mañana con un café con pan bien endulzado y luego ya después a medio día una coca ya le diste su dosis y entonces de pilón sudas o sea riegas la plantita ¿y qué le vas a proveer con el sudor? potasio fósforo magnesio pero no nada más esos nutrientes ¿qué tenemos? hierro cobre zinc molibdeno curiosamente estos estos minerales hierro cobre zinc molibdeno incluso manganeso en donde se necesitan en la uña entonces mientras que unos hongos te la roban otros te la devuelven por lo tanto para una buena salud de las uñas ¿qué podemos recomendar? ahora que estamos viendo esto ¿qué podemos recomendar? consumir hongos consumir hongos entonces ¿sabe qué señor? mire evidentemente la onicomicosis no es el problema le voy a explicar ¿qué es lo que pasa cuando usted siempre utiliza este ejemplo ¿qué es lo que pasa cuando usted en la mañana va y enciende el auto en teoría para encender el auto yo ya tuve que haberme agachado debajo del carro no hay nadie ahí metido no hay un vagabundo el motor lo abro hay algún gato ahí metido ahí que lo vaya a apachurrar ahí o que el motor lo agarre nada ¿verdad? ok ahora sí ya me subo enciendo el auto y al encenderlo veo lo que dice el tablero ¿qué señales especiales hay que poner atención ahí en el tablero alguien sabe a ver chicas las que tienen carro y no nomás que tenga carro que sea observadora o son de las que le hablan al marido mi vida se prendió la señal del barquito ¿cuál barquito? una cosa como un velero ¿ah? ¿alguien conoce algunas señales del tablero? pues que los niveles de de agua bueno en algunos modelos temperatura el aceite temperatura y que encienda la primera exacto luego carga de batería revoluciones la gasolina el fuel y la gasolina obviamente y hay otra señal de alerta que a nadie le gusta ver ¿cuál es? el check engine ese ese entonces ¿sabe qué señor? usted llega enciende el auto y ve check engine ¿qué va a hacer? revise el motor ¿qué va a hacer? ¿qué harían cuando ven que aparece y check engine? revisar los niveles de aceite sí pero en parte que otra cosa al mecánico checar los fusibles y una escaneada ok al mecánico a a ver don mecánico así directo al mecánico exacto entonces ¿sabe qué señor? usted en la mañana sube enciende el auto check engine lo lleva el mecánico ¿verdad? pero ¿qué pasa? en vez de llevarlo al mecánico se lo lleva al auto eléctrico ¿y qué le dice al auto eléctrico? ¿qué le dice? podría ser el alternador o sea cosas de esas ¿no? ok oiga desconecte ese foquito rojo ya me cayó gordo no lo quiero ver ¿ya? te soluciona el problema obvio no pues obviamente ¿no? el problema ahí sigue ahí está entonces tratar la onicomicosis es desconectar el foquito del check engine o sea nosotros como podólogos estamos desconectando el foquito del check engine ¿sí sabían eso? ¿no verdad? pero entonces ¿qué hago yo? mire la metodología del tratamiento está como sigue bla 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 porque luego le guito oiga y el UNESIA sirve la pregunta la pregunta y el UNESIA sirve pues no sé qué condiciones ¿verdad? pero vamos viendo entonces a ver hay tratamiento farmacológico hay otros tratamientos alternativos existe la luz este fotodinamia terapia fotodinámica está el ácido nítrico está la abulsión química está otra serie de tratamientos ¿sí? pero entonces ¿qué sucede? la inmunonutrición entonces imagínate le dices a ver señor usted necesita si usted tiene unicomicosis en realidad su cuerpo le está diciendo check engine mire señor qué está haciendo usted mal quién sabe lo ignoro tiene que revisar su nutrición qué está comiendo todos los nutrientes está comiendo alimentos que le están dañando alimentos que en el caso de él son irritantes que para otro no sería irritante pero para el caso de él sí sería irritante hace ejercicio no hace ejercicio tiene exceso de hidratos de carbono carbohidratos no consume pocas proteínas o sea qué está haciendo no pues es que me fumo una cajetilla al día pues ándele ahí sí gale entonces como esos tratamientos que los llamamos integrales tratamientos de integración medicina de integración medicina de integración medicina integral implica todo eso ah caray no pues mejor voy con el podólogo de ella que me receta una cremita no mejor voy con el médico que me da pastilla mágica y se acabó la ley del mínimo esfuerzo eso es lo que gana eso es lo que gana la ley del mínimo esfuerzo entonces yo yo como podólogo que recibí formación clínica previa en medicinas alternativas y medicina normal y todos pues ya tengo otra visión ¿no? entonces trato de decirle ok señor ácido nítrico pero mire tiene que modificar a ver cómo está comiendo sus hidratos de carbón etcétera ok ¿sabe qué? vaya con un nutriólogo que le haga un plan quite todo eso se acabó psíquica bueno profe también digamos que pues los médicos hasta cierto punto y lo digo en base a mi experiencia aquí en mi zona donde la gente viene de Estados Unidos ¿no? la gran mayoría pues se atienden cosas como estas allá porque cuentan con seguro pero los doctores lo que hacen es literal hacer una matricectomía o sea quitarles las uñas por completo no hay un servicio integral o que les digan no mira tienes que comer no vámonos te quitan la uña y vaya adiós exacto entonces si ustedes creían que el sistema de salud gringo era el mejor del mundo están equivocados ¿cuál es el mejor sistema de salud del mundo? ¿alguien sabe? el cubano exacto exacto el cubano y cuando se metan a profundidad en la podología se van a dar cuenta las mejores investigaciones en podología ¿dónde están? en Cuba los mejores avances en podología ¿dónde están? en Cuba la primera una pregunta perdón ¿y no hay algún libro digamos que usted nos recomiende aparte del del doctor Arenas? ya hablando así como que de esa cuestión hay otro de micología ¿da? hay otro de micología también de Arenas entonces micología clínica de Arenas también lo que yo les recomiendo como tal es así literalmente entra al Google Academic y búscate este no sé pon allí estudio prevalencia onicomicosis universidad de Cuba o sea siempre busca con criterios de Cuba y te van a aparecer los mejores documentos de Cuba y ve haciendo tu biblioteca de investigaciones de autoridades médicas y científicas de Cuba ah ok perfecto entonces gracias gracias sí por nada Heberprod el Heberprod fue una de las primeras este terapias moleculares in situ del mundo y fue creación cubana cubana que es el Heberprod es una inyección en sitio con tecnología de molecular que aplicada a las úlceras perforantes neuropáticas y diabéticas repitaliza cierra la herida Heberprod ¿ya? entonces ahí está un ejemplo de lo que se puede hacer en Cuba entonces ojalá esperemos que haya más apertura en la política de Cuba para que todo esto llegue al mundo ¿no? o sea se haga libre entonces algún día si esto llega a haber un poquito más de orden en Cuba y tengo los medios si me gustaría visitar Cuba algún congreso de podología en Cuba ahorita no como están las cosas ¿no? ¿de acuerdo? entonces ahí está la situación de que debemos de interesarnos integralmente por nuestros pacientes entonces básicamente no es que te conviertas en un especialista de todo sino que conozcas bien tu campo para que sepas educar orientar e informar a tu paciente ¿de acuerdo? entonces pues lo ideal es que pues sí estudiaran ¿no? entonces este año fue un año muy flaco para mí además de los otros dos tres años flacos pero mi intención para estas fechas yo ya estaría terminando este la licenciatura en nutrición clínica licenciatura en nutrición clínica no me fue posible nomás por una cochina cosa que se llama dinero que la mayoría nos adolece de ahí pero yo ya estaría terminando nutrición clínica ¿no? entonces a ver si para el próximo 2023 lo logro entonces este pues vamos haríamos bien en tratar de de convertirnos en en el más completo en lo que hacemos y el consejo es eso el consejo es acuérdense lo que les dije lean 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 repasen agarren el martillo y metan el conocimiento con violencia a martillas ¿sí? ¿por qué? en la mañana tus audífonos le pones ahí lector de libro lo vas oyendo en la tardecita ya que todas tus múltiples actividades te dejaron los niños el perro y el marido ya te dejaron ahí siéntate dale una repasadita los términos que apuntaste en tu libreta busca el significado etcétera ¿sale? entonces tienes que hacerlo de esa manera porque si no te vas a quedar en el camino o de plano te va a ganar la aburrición la apuración y al final vas a decir ay es mucho goodbye bien pues gracias por estar presentes hasta aquí por este viernes académico de Nicología Médica gracias por estar presentes ¿alguna duda? yo profe sí nada más retomando un poquito lo de la glucosamida bueno he encontrado de hecho de hace unos dos meses para acá algunos casos donde los pies las uñas y todo esto se viene afectando desde ya sea rodillas o cadera o sea cosas así ¿no? mucha gente que traen los dedos digamos dedo de garra en fin ese tipo de situaciones pero vamos traen alguna dolencia en todo es el tren bajo digamos del cuerpo gente que ha acudido con especialistas y que pues no los sacan de analgésicos ok entonces he sabido que por ejemplo y de hecho mi mamá padece esto de las rodillas empieza a tener problemas ya en los pies de al no poder pisar bien y les recetan incluso esa glucosamida pero yo no veo que exista una mejora digamos por ejemplo en cartílagos y esas cosas bueno no sé si usted qué opina respecto a eso porque al final terminan afectando los pies pues sí todo el fenómeno reumático invariablemente va a terminar afectando los pies a su vez todo fenómeno artrítico y reumático termina afectando el aparato un guialba esa es la realidad de hecho compartí un caso que me llegó en el grupo ok sí sí un caso donde la señora trae los dedos un juanetote los dedos ya cruzados incluso algunos y bueno buscándome pues digamos como buscando ayuda y pasó conmigo pues preguntar si yo podía hacer algo y pues no yo le digo realmente mi límite ahorita es este no puedo hacer yo mucho por usted pero sí buscar alguna alternativa algún médico que realmente sí la pueda ayudar ok sí pero este pero sí le digo era como que toda esa situación sí mira lo que pasa es que hay tendencias la farma fija las tendencias dentro de la medicina esa es la realidad ¿quién creen que determinan los programas de educación en las universidades y las facultades de medicina la farma en unión con los mismos representantes de las universidades ¿no crees que son los mismos médicos entonces viene el boom de los glucosaminas y nada más por uno o dos tristes estudios dicen ya entonces si ustedes buscan estudios científicos estudios clínicos que diga valor de la glucosamina o glucosamina glicanos en la artritis o reumatismos van a ver que son casi imperceptibles y dice uno bueno entonces ¿por qué lo siguen? recomendando pues porque no conocen de otra ahorita y porque les deja billete ¿sí? entonces la situación aquí es que en cuanto a la artritis y a la artritis reumatoide cuando nosotros vemos que el paciente tiene los síntomas característicos de esta artritis reumatoide que es el dolor de manos y pies que tiene afectar las articulaciones proximales más que las distales es decir las articulaciones más cercanas a la palma de la mano por ejemplo pero a diferencia de las últimas articulaciones de los dedos ¿qué quiere decir? la artritis reumatoide va a afectar primero la palma de la mano la coyuntura de la muñeca y luego la palma pero en los pies no zona metatarsal cabeza metatarsal y dedos fíjense entonces el podólogo puede ser el primer profesional sanitario en detectar una artritis reumatoide porque si tiene dolor allí en los pies y especialmente simétrica es decir los dos pies las dos manos casi por definición ya tendremos la definición de artritis reumatoide o sencillamente una variante de artritis reumatoide ¿verdad? entonces hay veces que llegan a nuestra consulta pacientes pero ya están todos los dedos deformes pues ya cursó por años con la artritis reumatoide y ni siquiera fue a un reumatólogo no fue a un traumatólogo y con puro podólogo es que mi podólogo este se casó y se fue a vivir a Hawái se casó con una chugar mami y se lo llevó a vivir a Florida y pues en 10 años nunca lo ayudó y uno dice ah caray y en 10 años no lo ayudó que pasó ¿verdad? ay como que se entrecorta si si me escucharon si profe ok entonces ahí está la situación la artritis reumatoide es y es que de hecho incluso afecta los minerales y todo eso a la cuestión de la artritis ¿no? claro también pero precisamente porque este es un fenómeno degenerativo como es de las articulaciones es incapacitante entonces en realidad la artritis degenerativa es más fácil de tratar si se entiende los componentes vinculados ahí es que son el estilo de vida a ver entonces no es un fenómeno autoinmune no hay factores pero está vinculado a los estilos de vida lo que debemos entender entre otras cosas es que esta artritis reumatoide es constantemente tratada por medicamentos tóxicos así es el cuidado tradicional con medicamentos tampoco ofrece buena esperanza a los enfermos de artritis reumatoide esa es la realidad no hay más que observar las estadísticas de reumatólogos en cuanto a los medicamentos 20 30 15% etcétera de hecho esta clase se la voy a enseñar a mi mamá para que vea que la cantidad de azúcares que come y cómo le están afectando la rodilla mira dale aceite de coco aceite de coco vitamina D3 y aceite de krill nada de glucosamín glicanos nada de eso lo ideal es eso si me escuchaste a ver me quedé yo sin señal me escuchan yo si lo escucho creo que fue ella entonces si me podría repetir lo que pudiera dar el caso de ellas parecido al de mi ahí les va este a diferencia de muchos otros medicamentos que llegan a ser tóxicos y a veces nada más mejoran los síntomas y no me voy a enfrescar ahorita en una situación este de de conspiranoia ni mucho menos sí puedo decir que la mayoría de estos medicamentos son altamente tóxicos lo que incluye la prednisona el metotrexato y medicamentos que interfienen con el factor de de necrosis tumoral como el embrel entonces el metotrexato deprime el sistema inmune y ándale jamás te vas a librar de la onicomicosis así de simple entonces por eso digo siempre interroguen qué está tomando a ver vengo que viene metotrexato no pues olvídese la onicomicosis no se va a librar podemos pensar que la única solución para usted es si acaso ensayar ensayar este la terapia fotodinámica y el ácido nítrico porque ningún otro fármaco le va a ayudar bien entonces qué es lo que nos puede ayudar en esa situación de las enfermedades reumáticas degenerativas y articulares uno cúrcuma la cúrcuma es un polvo de un tubérculo que se da mucho en la india color amarillo que se utiliza como condimento altamente apreciado por la cocina ese polvo de cúrcuma lo utilizan para darle el pigmento amarillo a las palomitas de maíz de microondas cúrcuma la cúrcuma es capaz de estimular o sí gobernar más de 600 600 genes antiinflamatorios 600 genes antiinflamatorios vamos a decir que si tratamos de buscar el mejor medicamento desinflamatorio en el planeta natural en el planeta natural es la cúrcuma ok a diferencia de la este prednisolona prednisona de exametasona etcétera no tiene efecto acumulativo no tiene acción de rebote efecto secundario bajo la siguiente condición personas que están tomando anticoagulantes aspirina no le recomiendo la curcumina de acuerdo ahí está ok porque potencia eso y a ratito hasta una hemorragia sale ok lo importante de la cúrcuma es la curcumina la curcumina se extrae de la cúrcuma y se puede absorber mucho más fácil si ahí voy como se dice perl como se toma la cúrcuma la cúrcuma convirtiendo la curcumina como la convertimos a curcumina ahí les va la receta no se pierdan los pasos ahí les va consigues tu cúrcuma de buena calidad ya sea en polvo ya sea el camotito ese de cúrcuma que parece una especie de gusanito muy parecido al jengibre de hecho son primos hermanos el jengibre y la cúrcuma tiene un color intenso naranja que te mancha los platos los cubiertos y les digo para que tengan cuidado y aparten ya sea el camotito es el tubérculo o el polvo yo siempre compro el polvo si de hecho tengo el polvo también vas a poner una porción de aproximadamente un gramo una cucharadita de cúrcuma de cúrcuma o unas rodajitas de cúrcuma en 300 mililitros de agua agrégale dos pimientas negras esto es por cada taza yo le pongo la cuchara esa no copeteada ni de la cafetera de la intermedia vamos a decir que es alrededor de un gramo ok profe dos pimientas negras ponla a hervir exactamente pon ahí el cronómetro con el que usas para cocer el huevo 10 minutos apágale y endulzalo al gusto puedes colarlo si quieres endulzalo al gusto y bebe una taza al día de preferencia en la tarde muy bien ya que no se va a hacer actividad y esto en la mayoría de las enfermedades inflamatorias es un batazo perfecto hasta lo voy a hacer yo profe tiene otras cualidades tienes problemas el síndrome de la uretra irritable el síndrome de irritación uretral que se dice que no tiene cura pero es muy común en algunas mujeres que siempre le dicen y mal de orín y mal de orín y mal de orín seguido y luego siempre tienen la sensación de quemadura y siempre sienten como que quedó ahí una gota y no sale ese es el síndrome de la uretra o de vejiga irritable la cúrcuma les va a ayudar y la cúrcuma no es perdón la cúrcuma no es contraproducente para personas que padecemos de varices o que se nos quieren hacer las varices o mucho dolor de cabeza ese tipo de cosas al contrario al contrario he visto por ejemplo que la la cúrcuma la cúrcuma haces un cocimiento de cúrcuma lo aplicas en sitio en la piel le das luz azul terapia fotodinámica cúrcuma y luz azul los parásitos ocultos los mata impotencia regeneración de células esto es un ejemplo de la terapia fotodinámica no les hablé de la luz verde ni la luz amarilla pero hay otras cosas ahí en la terapia fotodinámica bien entonces ya tienen la curcumina de acuerdo la curcumina así la extraen porque la pimienta negra la pimienta negra le va a agregar un componente ahí conocido como polifenol el polifenol como su nombre le indica es un derivado fenólico natural sí ese fenol que usas para los pies pero componente natural fenólico en baja dosis por eso son dos pimientas negras va a hacer que la curcumina se absorba diez veces más la hace biodisponible es decir la aprovechas todita ¿de acuerdo? esa es la manera bien sí profe luego aceite de krill el aceite de krill es el camarón hay un camarón microscópico que comen las ballenas ese es el krill hubo crisis de aceite de salmón el aceite de salmón ahorita la mayoría está saliendo contaminado no compren salmón para diciembre ni para el de atrás si compraron salmón en este diciembre que pasó hicieron salmón regrésense y descomprenlo porque estaba saliendo con metales pesados ya hay crisis entonces cero salmón ¿sale? no estén comprando salmón ahorita menos aceite de salmón tampoco aceite de krill dejen aceite de salmón a un lado compren aceite de krill muy bien vitamina D3 vitamina D3 las perlas de aceite de krill son más o menos 500 miligramos de una a dos perlas por día y la vitamina D3 en adultos una tableta para adultos que es aproximadamente 4 mil unidades internacionales ¿vale? en los niños les puedes dar 400 unidades internacionales de vitamina D3 al día les ayuda con la ansiedad les quita lo loco y una serie de situaciones además de que su sistema inmune lo está fortaleciendo el 95% de los pacientes que sufrimos COVID grave teníamos la vitamina D hasta el suelo la vitamina D hasta el suelo y si alguien sufre de depresión muy probablemente tenga su vitamina D3 hasta el suelo ¿conoces a alguien con depresión? dale la vitamina D3 probablemente le haga falta a eso pues si de hecho yo es que si ahora que lo mencionas si profe en la depresión alteración del sueño ansiedad me muerdo las uñas el pie está brinque y brinque Mónica dice yo la la este adelante adelante esa gente que tuve sentada ahí en la computadora en el zoom tomando la clase y está con el pie moviéndolo y moviéndole como que se estuviera cabalgando ahí o mordiendo la punta del lápiz todos lo han visto este necesita zinc necesita zinc zinc una tableta al día 50 microcentigramos este tu marido ya pasó de los 40 años dale zinc una tableta al día el zinc ha agregado al aceite de krill evita la hipertrofia prostática la hipertrofia prostática y de hecho las líneas de breu ¿no? también ¿cómo? no escuché ayuda con las líneas de breu ¿no? el zinc ayuda digamos cuando las uñas se rayan ¿verdad? así es así es entre otras cuando las vemos limpiamente estriadas como las hubieran lijado podemos pensar también en el hierro ¿ah? sin embargo el hierro parece ser que es el que más ocasiona lo que más ocasiona problemas sí en tabletas hay una marca muy buena que se llama Naturex me parece que es fabricación mexicana Naturel Naturel creo que es es económica y está está bien o Natureti Natureti sí ¿verdad? no perdón me equivoqué no esa es otra no bueno es por ahí Nature ¿sabe qué? Nature Sunshine no ¿eh? es carísimo bien entonces es para la disfunción prostática entre otras ¿no? bien entonces ahí está ahí tenemos eso es lo recomendado como desinflamatorio últimamente está de supermoda un desinflamatorio que se descubrió hace poco que se llama hasta Santina hasta Santina hasta Santina la hasta Santina ya la venden en el doctor Simi qué curioso ¿no? parece que se andan informando ahí la hasta Santina es un potente desinflamatorio entonces todo paciente por ejemplo lupus eritematoso este fenómenos reumáticos atríticos degenerativos articulares la hasta Santina se debe de agregar ¿de acuerdo? sigue una vía diferente desinflamatoria la cúrcuma entonces se puede combinar si la hasta Santina la hasta Santina y la vitamina D han demostrado tener una fuerte influencia sobre incluso el síndrome de dolor crónico que es conocido como fibromialgia fibromialgia ¿de acuerdo? entonces sí es de valor ahí también para la fibromialgia todo lo que les acabo de decir el zinc la hasta Santina la cúrcuma y este súper súper los últimos hallazgos se ha visto que el CBD el el aceite de cannabis el dihidrocannabidiol está dando muy buenos resultados en el dolor crónico incluido incluido el la fibromialgia sí Paulina levantó la manita yo tengo una duda hoy me llegó un caso y ya que estábamos tocando el tema de las artritis quería preguntarle si se puede dar el caso que sólo se presente en un miembro y me refiero a que hoy tuve una paciente que presentaba dedos en garra en un pie y en el otro absolutamente nada ok pero bueno la la paciente tiene un problema de insuficiencia venosa ok en del tobillo para abajo entonces en el área de los gemelos ajá realicé un pequeño masaje y los dedos se dieron un poco ok pero la señora refiere una caída hace dos meses la cual no se atendió ok y trae acortamiento de un miembro bien sí bien el primer asunto ese paciente necesita intervención de rehabilitación si entiendes un poquito lo que son esos masajes los movimientos activos pasivos de articular le puedes dar esos masajes y una sesión de rehabilitación en este caso sería igual el otro asunto es importantísimo recuerden naturaleza del dolor qué clase de dolor es qué parece despertarlo qué parece mejorarlo la hora del día todo eso es clave para determinar si es artritis o no es artritis por qué amanece dice dolor empieza a caminar el dolor mejora o empeora en una situación de artritis mejoraría o empeoraría esa es la pregunta al final del día después de caminar es cuando se presenta el dolor es al final del día ahora ese dolor lo refiere en las pequeñas articulaciones en todo el tarso en la base únicamente lo refiere como un dolor agudo o un dolor mordicante roente como si estuvieran detallando ahí como si le estuvieran raspando el dolor roente y mordicante es característico del fenómeno artritis artrítico reumático sí el artrítico reumático de acuerdo entonces y la hora del día eso es lo que hay que determinar no refiere dolor en el pie ok pero si tiene problemas del nervio ciático inflamación del nervio ciático y le causa incomodidad al caminar ya mucho tiempo o al estar mucho tiempo sentada pero no es en el pie es en la parte anterior de la pierna ok sí entonces ahí está viendo una compensación y está sobreexforzando los músculos los músculos posteriores de pierna el tríceps el gemelo el solio etcétera entonces entonces sí ahí la situación de ella es uno vendaje funcional y dos ejercicios de rehabilitación que le ayuden porque sufre contractura entonces está claro que ese pie está completamente contracturado de ahí que el masaje mejoró la posición de los dedos entonces es indicativo que está sufriendo una severa contractura entonces ayuda con los masajes eso ayuda mucho los movimientos pasivo pasivo activos y los vendajes los vendajes funcionales entonces la fisioterapia entiéndase lo que es el masaje lo que es el agua tibia etcétera los movimientos y demás le van a ayudar además de los desinflamatorios que ya les mencioné de acuerdo la vitamina sirve para tratamiento de onicomicosis como ejemplo para ayudar a ser este no no hay una relación directa de la vitamina con una acción de la salud de la uña como tal directamente no obvio la vitamina vamos a decir a mejorar la función de la piel si va a ser la uña más resistente si pero tiene mayor valor la biotina la B7 y la B8 que la vitamina E sin embargo no hay ningún estudio que vincule el uso de vitaminas a la mejoría de la onicomicosis de muchas onicodistrofias sí sobre todo la biotina la uña frágil y delgada sobre todo allí de acuerdo bien alguna otra duda y la biotina del maestro Marco bueno sí porque a diferencia de muchas tópicas la mía está micronizada entonces entonces yo en una transmisión que hice les dije mi vitamina la B7 y la B8 es tópica que viene en este frasquito lo aplicas directamente hacia el borde de la uña sí puedes aplicarlo también en el resto de la uña pero principalmente hacia el borde de la uña les dije tiene esas características de la combinación del factor de fijación de vitamina D que produce este microorganismo el sacaromises y la vitamina viene micronizada vienen micropartículas vienen partículas de 10 micrones entonces penetra los poros literal penetra los poros no está está bien de hecho tengo pacientes que ya les les recomiendo la ahorita es el único en el mercado adelante van a ver y van a ver entonces ya saben que es copia entonces ahorita mismo hagan una búsqueda en internet y pongan esas características y díganme si encuentran uno al ratito copiadera copiadera por eso tenemos que hablar más de ella vamos a decir que si logran replicarla es decir que encuentran el químico que tengan la capacidad y el conocimiento de micronizar de micronizar la la vitamina y luego extraer el factor de fijación de el sacaromises entonces no sé si aquí en el grupo me acuerdo que hay una alumna que estudió ingeniería química o algo a lo mejor ella sabe de lo que estoy hablando o si hay química farmacobióloga aquí todavía más ¿sale? ¿alguna otra duda dice profe tomando jugo verde noté varios cambios uno de ellos la coloración de las efectivamente hay un fenómeno que se conoce como este se le llama carotenemia carotenemia los jugos verdes y sobre todo el jugo de naranja cítrico papaya melón etcétera tiene un precursor de la vitamina E que se llama caroteno o pro caroteno que se convierte en la vitamina E dentro del cuerpo pero como es natural el cuerpo nada más lo que necesite aprovecha o sea cuando tomas un exceso ¿qué hace con el resto? lo desecha ¿por dónde? por la piel ¿se acuerdan? tengo por ahí un pequeño video de transmisión streaming cuando facebook me dejaba hacer streaming que hablé profesor los guantes se manchan de amarillo ¿por qué? es por eso una de las cosas no todo pero una de las cosas es que la carotenemia el exceso de este precursor de caroteno se suda mancha la piel de amarillo y las uñas ¿cómo saber que efectivamente como está diciendo aquí Mónica si es Mónica MP dice aquí si es Mónica como está diciendo su compañera fácil pon allí este alcoholito agarra una torunda de alcohol dale unas pasadas tallale y vas a ver que se va a pintar amarillo literalmente todos los días que hago el servicio podológico preventivo atención del pie todos los días salen dos o tres que me manchan los guantes amarillo huevo y son azules y aún así se manchan porque como utilizo el gel y escurre y luego el otro el el benzalconio no hombre escurre y me deja manchado el guante así amarillo agarro una sanita le tallo y amarilla y luego luego les digo a ver usted hace si como lo supo tiene carotenosis dios mío ese es un cáncer no 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 déjeme le explico no es un fallo catastrófico no se va a morir nada sencillamente está adquiriendo el color de lo que come como lo está desechando adiós pero no va a pasar nada no se le va a dañar el hígado no le van a los riñones nada nomás va a tener un agradable color de Donald Trump nada más eso es todo entonces en realidad a eso se refiere Mónica sí exacto Kika dice vio el video ahí estaba entonces bien chicas gracias por su atención les recuerdo les reitero acuérdense que Facebook me castigó háganme el favor lo que puedan compartir mí o etiquetarme en el grupo de entrenamiento para pedicuristas en el grupo de clases de podología en su muro profe Marco o recientemente Coran porque es el último perfil que puedo usar cuando no puedo usar el otro tengo dos ¿verdad? entonces tratar de usarlo tratar de usarlo ya me haría un tercero después digo viendo las circunstancias ¿sale? entonces ya les diré si tengo otro perfil para que me sigan para que cuando me falle uno esté el otro ¿de acuerdo? bien gracias por su atención chicas este recuerden esta clase la voy a pegar y ya la pueden ver mañana las veces que quieran gracias a todos gracias 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 Rosalía que está haciendo una buena labor aquí con los grupos nos está organizando nos está dando toda la información y Rosalía fue voluntaria dijo profe yo le ayudo entonces es lo más chido gracias a la orden a la orden chicas bien chicas entonces ya lo saben este cualquier asunto relacionado con la organización y eso pues ahí está Rosalía ¿de acuerdo? bien bien Paulina si el honguito loco dice Paulina si ese honguito de los videojuegos más bien se parece la manita muscaria y ese es venenoso acuérdense que la naturaleza todo lo que es verdaderamente atractivo vistoso como eso es venenoso eso aplica también para la gente también si Verónica levantó la mano si pues acuérdense de Amber Heard la tipa tóxica alguien levantó su manita ahorita ¿quién era? no si no nos despedimos ¿de acuerdo? ok nadie bien chicas buenas noches entonces ah recuerden el sábado ya ahí está la clase de pedicura profesional sábado no se la pierdan bien gracias gracias sí buenas noches a todas buenas noches ellas gracias gracias a la sociedad gracias a la sociedad